¿Qué es el vicepresidente del 31 Congreso Panamericano de Ophthalmología? A los oftalmólogos colombianos y a todos los colegas panamericanos a que asistan al 31 Congreso Panamericano de Ophthalmología que se realizará en la ciudad de Bogotá entre el 4 y el 8 de agosto. Para Colombia, para la Sociedad Colombiana de Ophthalmología, para la ophthalmología colombiana es un acontecimiento importante. En los 75 años de la Panamericana, Colombia es la primera vez que va a realizar un Congreso Panamericano. Se han realizado dos Congresos Panamericanos regionales, pero como tal este es el primer Congreso Panamericano que se realizará en Bogotá, Colombia. El Congreso nos va a dar la oportunidad de compartir la amistad panamericana, nos va a dar la oportunidad de oír las experiencias de los más destacados oftalmólogos de América, nos va a dar la oportunidad de conocer Bogotá para quienes no han venido y nos va a dar la oportunidad para que la Asociación Panamericana de Ophthalmología cada día sea más fuerte y nos va a dar la oportunidad de que los oftalmólogos colombianos podamos estrechar los lazos de amistad y de panamericanismo con todos los colegas de América.